El día de hoy tenemos noticias emocionantes y muy importantes para todos los beneficiarios del Seguro Social. En este video vamos a estar revelando la fecha exacta del aumento de beneficios del Seguro Social para el próximo año 2025. Este es un tema crucial para aproximadamente 72 millones de beneficiarios jubilados que actualmente reciben un pago promedio de 1.900 dólares cada mes. Aunque esta cantidad puede no parecer lo suficiente para algunos, los beneficios del Seguro Social son esenciales para garantizar la estabilidad financiera, al menos de la mayoría de los jubilados. Pues hoy estaremos viendo esta fecha, que es la más importante para muchos, al igual que estaremos viendo las próximas estimaciones, según lo que podemos estar esperando de aumento para el próximo año 2025. Según una encuesta nacional realizada por Gallup en el mes de abril, el 88% de los jubilados consideran el Seguro Social como una fuente importante de ingresos. El Seguro Social tan solo en estos últimos años ha sacado de la pobreza a más de 16 millones de personas mayores de 65 años o más. Y es que dada su importancia, y más que todo la situación económica actual, esta atención se centra ahora en el ajuste por costo de vida, el COLA 2025 para la seguridad social, y cómo esto puede impactar en la vida de los jubilados. El COLA es esencial, ya que esta ayuda a ajustar los beneficios del Seguro Social para reflejar los cambios en el costo de vida. Idealmente, si aumenta el costo de los bienes y de los servicios que comúnmente compran las personas mayores, los beneficios del Seguro Social deberían de aumentar en consecuencia para mantener el poder adquisitivo. Este ajuste tiene como objetivo mantener los beneficios alineados con la inflación. Antes del año 1975, los COLA no estaban estandarizados y requerían de sesiones especiales del Congreso de los Estados Unidos para su aprobación. Entre el año 1940 al 1975, solo se autorizaron 11 aumentos de prestaciones, y luego no sucedió ninguno durante la década de 1940. Sin embargo, desde el año 1975, el índice de precios al consumidor para acelariados y trabajadores de oficina urbanos se ha utilizado anualmente para poder medir la inflación para los ajustes de seguridad social. Y es que este índice de precios al consumidor para acelariados y trabajadores urbanos incluye varias categorías y subcategorías de gastos importantes, cada uno con su propio peso, lo cual permite informarlo como una cifra única, cada vez, con el fin de poder facilitar la comparación. El cálculo actual del COLA se basa únicamente en las lecturas del IPCW del tercer trimestre, o sea entre julio a septiembre del año. Si el IPCW en promedio para el tercer trimestre del año en curso es mayor que el promedio del mismo periodo, pero del año anterior, los beneficiarios van a recibir un pago mayor. El cambio porcentual, redondeado a la décima de porcentaje más cercana, es la que determina el aumento en los cheques del seguro social para el próximo año. En los últimos años, los beneficiarios del seguro social han visto aumentos significativos en sus cheques mensuales, todo esto debido a las secuelas de la pandemia. Hemos visto un 5,9% en el año 2022, un 8,7% en el 2023 y un 3,2% en este año 2024. El COLA en promedio, por cierto, de los últimos 20 años, ha sido del 2,6%. Prácticamente el COLA que recibimos en este año fue superior. Muchos tienen la esperanza de tener otro aumento superior al promedio el próximo año 2025, para ayudar a combatir los precios inflacionarios actuales. El 15 de mayo, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, publicó el informe de inflación respectivo de abril, el cual nos indicó un aumento del 3,4% en el IPCW durante el año pasado. Esta tasa está muy por encima del objetivo de inflación a largo plazo, el cual es del 2% por parte de la Reserva Federal. La Senior Citizens League también publicó un pronóstico actualizado, prediciendo un COLA del 2,66% para el próximo año 2025, que por lo menos se redondearía al 2,7%. Y es que, de ser exacto, esto marcaría el cuarto año consecutivo de COLA que está por encima del promedio para los beneficiarios. Pero este aumento superior al promedio podría ser insuficiente para cerrar la brecha entre los beneficios y los gastos. Un COLA del 2,7% se traduciría en un aumento mensual aproximado de 52 dólares para los jubilados. Y es que los beneficiarios sobrevivientes experimentarían un aumento de 41 dólares, y los discapacitados verían un aumento mensual en promedio de 42 dólares, lo cual casi podría cubrir el aumento en las facturas de comestibles. A pesar de la probabilidad de un cuarto año consecutivo de COLA superior al promedio, el ajuste del año 2025 puede no ser motivo de celebración. Si bien las tasas de inflación más altas nos sugieren mayores beneficios, los costos que más importan a las personas mayores están aumentando aún más rápido. Las personas mayores suelen gastar más en temas como lo es la vivienda o la atención médica, y esto lo gastan mucho más que los estadounidenses más jóvenes. Tan solo los servicios de atención médicos han experimentado un aumento del 2,7% en los últimos seis meses, lo cual prácticamente anularía automáticamente el COLA que ha sido proyectado. El rápido aumento de los costos de vivienda y la atención médica significan que las personas mayores, que constituyen alrededor del 86% de los beneficiarios del seguro social, verían disminuir su poder adquisitivo este próximo año 2025. Un reciente estudio que fue en mayo del 2023 indicó el poder adquisitivo de un dólar del seguro social, demostrando que ha disminuido un 36% entre enero del año 2000 y febrero del 2023. Abordar esta disminución del poder adquisitivo sin dudas de un desafío. El CPIW, este índice, se centra en los hábitos de gastos de los estadounidenses en edad de trabajar, cuyas prioridades financieras son muy diferentes a las personas mayores. Y es que sin cambios legislativos, es probable que los beneficiarios del seguro social vuelvan a sentirse decepcionados con el COLA 2025. Pero todo esto lo veremos en una fecha clave, la cual todos los años se repite en el mismo día. Estamos hablando del mes de octubre. Es el mes oficial, el cual podrá estar redondeando entre el día 15 al día 10 de ese mes. Pues en aquel momento estaremos viendo oficialmente cuál será el COLA 2025, qué porcentaje estarán aumentando nuestros cheques y de qué modo podremos ir calculando si este aumento podrá combatir con la inflación que tenemos, sin contar que no sabemos si el próximo año la inflación continuaría aumentando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!